Se viene la Tercer Maratón Villa Corre 2018, una edición que por tercera vez consecutiva hemos logrado organizar y con mucho éxito en las ediciones anteriores. Y bueno, un desafío para este próximo domingo en nuestra costanera recibir a muchos vecinos de la ciudad para que sigan participando de la manera que han venido participando anteriormente. Hemos adherido a la Maratón a los Zuki Juegos, que es un convenio que hemos firmado con varias municipalidades, lo cual nos garantiza que van a venir corredores que vienen corriendo en un campeonato con distancias elevadas, como los 10 kilómetros. Esto nos garantiza, más o menos las pre-inscripciones van 150 ya corredores de afuera, de otras ciudades que van a visitarnos, más toda la gente de Villa Rosario que se anime y que quiera participar en este Tercer Maratón. La Maratón siempre fue libre acá, es gratuita, en las otras ciudades siempre ha tenido un costo, la nuestra es gratuita para seguir fomentando que la gente se incentive. Aparte yo creo que nuestra sociedad con la costanera que tenemos, vos ves, normalmente hay gente caminando y corriendo, es decir que incentivamos a ese tipo de actividad. Si vos recreativamente querés correr 10 kilómetros y tenés el estado físico para solo, lo podés hacer tranquilamente. ¿Quién no te dice? Y le ganas a los que vienen compitiendo y te subís al podio y te das un trofeo de tu casa. Pero está abierta para todo público, hay distintas categorías dependiendo la distancia y también hay una categoría, la podemos dar así, que es una caminata participativa, que es para todas las edades, que las personas que no pueden correr quieren participar del evento y pueden hacer una caminata por la costanera de forma participativa. Se tienen que acercar el domingo 4, digamos el próximo domingo, en el predio del festival. De 8 y media a 10 y media vamos a estar realizando las inscripciones y después a las 10 y media vamos a hacer la largada oficial con un circuito que ya va a estar delimitado y totalmente cortado para que no haya tránsito. La particularidad también que tiene esta maratón es que no es por la tarde, es por la mañana. Buena cuestión de las temperaturas que pueden ser elevadas y a la tarde se complica un poco más. Así que se acercan, se inscriben, los primeros 200 inscriptos se van a llevar la remera de la maratón. También se les va a regalar una botella deportiva de agua para que tengan un recuerdo de la maratón. Se les entrega el kit, en donde el kit consiste en una botella de agua, una fruta y un turrón, que se le va a dar una bolsita y automáticamente si van a competir, en realidad se les entrega el número y se les entrega algo que llama mucho la atención, es una pulsera que va en el tobillo, una tobillera en realidad, con un chip que una vez que se largue la parte de fiscalización va a ver en cuánto tiempo hace la vuelta, por dónde está corriendo, está muy bueno, pues después vos ves el informe de cuánto tiempo hiciste los 5 kilómetros, por ejemplo. Entonces está bien organizada la estructura para los que les guste este tipo de actividad sea bien cronometrada en realidad. ¿El recorrido va a estar circunscripto a la costanera o parte urbana? No, únicamente la costanera y vamos a utilizar parte también del otro lado del río, o sea, cruzando el puente. El circuito tiene 5 kilómetros, que es una de las categorías, y la categoría máxima son 10 kilómetros, que al circuito de 5 los corredores tienen que dar dos vueltas en realidad. Después tenemos un circuito de 2, que es del escenario hasta la bola de cemento y de vuelta, que es una categoría para menores de 16 años en realidad, y después está la caminata participativa de 4 kilómetros, que es un ida y vuelta por la costanera. Va a haber puesto de hidratación, servicio de salud, va a haber un seguro también para todos los inscriptos, por si pasa algún accidente, que esperemos que no, pero también está cubierto eso, y toda la parte de fiscalización, que es nueva, con plataforma de largada, con todo lo que requiere la organización de la maratón. Esperamos a todo el mundo este próximo domingo en el escenario MADOR, 8 y media, 10 y media inscripciones, 10 y media vamos a estar haciendo la largada oficial. Gracias. 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 Gracias.